Música Ahora os dejo con un reportaje de la película Embarazados que ha venido a la sección 5 minutos de cine a presentar esta película de Juana Macías y os voy a dejar con mi compañera María y con las entrevistas de los actores. Música Bueno, hola Elena. Ya estamos aquí en la presentación de la película Embarazados. Ahora mismo estamos con Paco León, que es su protagonista. En primer lugar, Paco, enhorabuena porque vaya el festival a tope. ¿Premio, presentación de película? ¿Cómo lo estás viviendo? Pues muy bien, con resaca hoy de ayer que tuvimos de fiesta lógica celebrando ese premio hoy de la iglesia con familia, con amigos y una noche muy, muy bonita. Y bueno, esta película hemos visto que va a ser graciosísima, seguro, vaya con el reparto que tiene. ¿Cómo ha sido participada en ella? Cuéntanos. Pues sí, yo me lo pasé muy bien rodando, pero sobre todo me sorprendió mucho el resultado porque Juana tenía muy claro el tipo de película que quería y es una película muy interesante. Aparte de que te ríes, es una historia de amor muy conmovedora y que toca un tema de la fecundación in vitro, de querer ser padres a los 40 y un tema muy actual, yo creo que del que se va a hablar mucho. Claro, eso hemos estado escuchando ahí dentro. ¿Cómo habéis hecho para fusionar un tema muy serio con una comedia? ¿Ha sido difícil eso? No, yo soy experto en eso. Yo creo que Carmina Iamense hablaba de la muerte, imagínate, para hacer... Yo creo que la comedia no tiene un tipo de tema, yo creo que se puede tocar todos los temas, ¿sabes? En tono de comedia, no solo creo que se puede, sino que se debe. Claro que sí. Y en cuanto a Juana, como directora, ¿qué dura, ha sido...? Bueno, sí, es estricta, tiene las cosas muy claras, que eso siempre está bien. Y de repente a mí, por ejemplo, me ha colocado en un sitio donde yo nunca he estado como actor, ¿sabes? Igual no se ve tanto en el tráiler como en la película, pero sí que el personaje es muy diferente a lo que yo suelo hacer. Y ya por último, ya hemos escuchado que con Alessandra Jiménez es una maravilla trabajar, ¿qué quieres repetir con ella? O sea, ¿cómo ha sido esta relación que habéis tenido? Pues ha sido un flechazo profesional, ¿sabes? En toda regla, porque yo creo que nos parecemos bastante como actores. Ella es una tía muy, muy técnica, tenemos muchísimas cosas en común y la verdad que desde el principio fue como shock. Esto de entenderte como si ya hubieras hecho muchas cosas o que fuera amiga o compañera de toda la vida. Ha sido muy, muy, muy fácil trabajar con ella. Es flipado porque es una cacho de actriz impresionante y estoy deseando repetir, la verdad. Pues esperamos que así sea y esperamos que te vaya genial con la película. Iremos a verla y ya está. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias a vosotros. Pues ahora estamos con Ernesto Sevilla, otro de los actores de esta película. Personaje, personaje. Un personaje, por lo visto. ¿Qué nos puedes contar de cómo ha sido tu participación en esta película? Bueno, yo interpreto a un amigo de Paco León, del personaje que interpreta a Paco León. Soy así el amigo canallita, graciosete, que en fin, no me ha costado nada interpretarlo. Sabemos que se habla como un tema serio, pero en realidad se habla con comedia. Contando contigo, seguro que risa asegurada, ¿no? O sea, no me cabe la menor duda. Bueno, bueno, eso esperamos, eso esperamos, que la gente se ría. Eso nunca se puede asegurar. Pero bueno, yo creo que sí, lo hemos intentado. Y trabajas con Paco y con Alessandra, supongo que es un lujo. Un lujo, de luego, sí, sí. Con Paco, con Alessandra, por desgracia, no he llegado a coincidir en muchas secuencias. De hecho, llevo tres películas con ella. En serio, llevo tres películas con ella. Y no la ves casi. Y no he salido en plano con ella. Yo creo que lo pide por contrato ella. Sí. Con este no quiero salir. Pero bueno, con Paco, una gozada, la verdad. Nos reíamos muchísimo en cada descanso. Es un cachondo. Entonces, claro, yo con los cachondos me llevo bien. Y trabajas con Juana, ¿qué tal? Muy bien. Trabajo con Juana muy bien, sobre todo porque es una directora de cine en toda regla. Entonces, yo la verdad es que no he hecho muchas películas, entonces necesito de alguien que me guíe. Y esta me ha guiado muy bien. Y bueno, ya haces películas, ¿te gustas? ¿Ya quieres hacer esto el resto de tu vida? Cuéntanos, ¿qué proyectos tienes? Bueno, yo en principio, lo que más me gusta de la vida es no hacer nada en absoluto. Eso es lo que más me gusta. Pero bueno, si al final tengo que acabar haciendo películas, oye, pues no es todo lo malo. Genial. Genial. Bueno, pues esto ha sido todo. Hemos podido escuchar estos dos actorazos. Y no os olvidéis, la película Embarazados de Juana Macías. Nosotros seguimos aquí, en Fundido Negro. Un día más, un día más de fiesta, de fiesta del cine español. Y como no, os dejo ahora con la alfombra roja del día, con todos los actores e invitados que van a desfilar por ella. Y con mi compañera Sonia. Ya estamos aquí, en el Teatro Cervantes. Y es que dentro de muy poquito va a comenzar el cuarto día del paso por la alfombra, aquí en la 18 edición del Festival de Cine de Málaga. Vamos a ver a todos los protagonistas de la noche, sin olvidarnos, por supuesto, de la película que se estrena hoy, de la sección oficial, a concurso, Tiempo sin aire. Una película dirigida por Andrés Lúquez Pérez y por Samuel Martín Mateo. Y que está protagonizada por Juana Costa, junto a Félix Gómez, Carmelo Gómez y Adrián Hogarte. No se lo pierdan, porque se lo contamos todo aquí. Enfundido a negro. Bienvenidos al Festival de Málaga, Ernesto Sevilla, Juana Macías. Hoy habéis presentado cinco minutos de cine, embarazados. ¿Qué me podéis contar? Pues que estamos deseando presentar la película. Que esto ha sido como un pequeño chupito, pero sí, sí, estamos ya con ganas de que la vea la gente. ¿Y por qué no nos podemos perder esta película, Ernesto? Porque yo creo que es una comedia romántica, con una vuelta de tuerca original y diferente a la que estamos acostumbrados. Entonces yo creo que a la gente le puede gustar mucho. Y bueno, ya que os tenemos aquí los dos, yo quiero que me contéis un poco cómo fue el rodaje con Ernesto y de ella como director, ahora que no, no soy. Horroroso, horroroso con Ernesto. Vamos, o sea, deseando perderla de vista. Yo sin embargo, para dejarla fatal, voy a decir que yo lo pasé muy bien. Para mí fue todo maravilloso. Maravilloso y... ¿Qué te vamos a contar? Teniendo a Ernesto, teniendo a Paco, a Alessandra, pues bien, la verdad que bien. ¿Y de dónde surge la idea de esta película? ¿De dónde? Pues de la realidad más cercana, o sea, de mí, de mis amigos, que son todos padres y madres tardíos y de gente que conozco y así. ¿Y vais a tener oportunidad de ver alguna película en el festivo de Málaga? Hombre, ¿tenemos una oportunidad hoy? Sí, hombre, a lo mejor, sí. Vamos mañana. Si no, vamos mañana. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísima suerte con Embarazado y que disfrutéis de la peli. Pues en otoño se verá. Gracias. Gracias. ¿Qué tal? Cuéntame. Victoria, pues una feliz de estar otra vez en mi tierra y estar en el festival y además con este malagueño que es Juan Sánchez. ¡Ole! Mira qué arte. Mira qué arte, ole. Guapa tú y más que tú. Disfrutando del festival, ¿no? Del ambiente estupendo, un recibimiento increíble. Bueno, pues sí, la verdad es que siempre dicen que nadie es profeta en su tierra, pero no nos pasa a nosotros. Estamos felices, sí, sí. Muy felices, muy felices. Además, ten en cuenta que este año nuestro festival cumple 18 años. ¿Años? Y esto está puesta de largo, aunque yo venga de corte, pero puesta de largo. Y feliz, feliz y contenta. Con muchas ganas de ver cine, ¿no? Que para eso está también este festival. Hombre, por supuesto, para disfrutar del cine, para disfrutar de la gente y de ver una buena sala. Y también de unas tapas, ¿verdad? De unas cañas. De todo esto, la comida, la comida que... Y además, como malagueña, ¿no? Este festival, aparte de al cine, también le hace muy bien a la ciudad, ¿verdad? Sí, sí, pero sobre todo también nosotros estamos muy felices y muy contentos porque esta viñaga que tenemos aquí en las manos. Cuéntelo, Juan. Es un homenaje al compositor Bernardo Bonezzi, que falleció hace casi tres años y se ha hecho un concierto estupendo, muy emotivo, con la orquesta filarmónica de Málaga. Ha sonado todo estupendamente y la verdad es que, bueno, María, te he visto una lagrimita por ahí. Sí, sí, estamos muy emocionados y fíjate tú que de repente... Estoy muy agradecido, muy agradecido. Esto solo pasa aquí. Entonces, de repente, que se hayan acordado de Bernardo, aquí en nuestra tierra, encima, todavía nos gusta mucho más. Me voy encantado, de verdad. Bueno, pues enhorabuena a los dos y que disfrutéis del festival, que para eso está. Muy bien, y tú tampoco te mates. Yo ya he disfrutado, yo ya he disfrutado mucho. Ayer me vi tres películas, así que... Y muy bien todo, muy bien. Entonces, pues eso, a seguir viendo el cine. Y enhorabuena de nuevo. Gracias. A vosotros. Chao. ¿Qué tal, Ruth? Bienvenida al festival. Muy bien. Muchísimas gracias. ¿Cómo estáis todos? Estupenda. Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo está siendo este festival de Málaga para ti? Pues este festival de Málaga está siendo muy intenso. Vine la inauguración. Ayer estrenamos el primer documental que hice como productora asociada sobre... Estuvimos en el Gastro Weekend con Jerez y el Misterio del Palo Cortado. Una nueva experiencia para mí. Me ha encantado disfrutarla aquí en Málaga, donde me siento cuidadita. Y hoy se estrena Tiempo sin aire, una película que yo creo que va a dar mucho que hablar, donde hay unas actrices maravillosas y unos actores, uno de ellos a quien adoro, que es Carmelo Gómez, que vais a ver. ¿Y ha podido ver alguna otra película? No me ha dado tiempo. O sea, yo llegué inmediatamente ya, organización, 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 organización. La verdad es que me he quedado con esta cosa de Málaga, de ver una película, luego el aperitivo, luego ver otra cosa, luego el aperitivo, me lo he perdido, pero bueno, he estado en otra. Y bueno, siempre se disfruta en Málaga, como sea, se disfruta. ¿Y tienes tiempo para seguir el festival? Me tengo que ir ya, mañana ya estoy trabajando. Pero tenemos esta noche, ¿no?, para ver Tiempo sin aire, como nos comentabas, y para disfrutar un poquito. Para mí es un cierre muy bonito, la verdad, o sea, que me despido del festival con un peliculón y nada, ya esperando que llegue pronto el año que viene para estar de nuevo aquí. Sí, bueno, pues muchas gracias y muchísimas gracias a vosotros. Un beso. ¡Gracias! ¡Gracias! Adriana Ugarte, ¿qué tal? ¿Cómo está siendo este festival de Málaga? Pues muy bonito, muy emocionante, la verdad, porque he venido para presentar Palmeras en la nieve antes de ayer y Tiempo sin aire hoy, así que, bueno, redondo, la verdad que un gustazo. ¿Nerviosa por la presentación ahora? Sí, bueno, yo creo que siempre que te enfrentas al trabajo que ya has hecho, pues estás como muy tenso y muy nervioso, pero con muchas ganas de verlo. ¿Y qué nos puedes contar de esta película? ¿Por qué no nos la podemos perder? Bueno, yo creo que no os la podéis perder porque es un drama completamente real y profundo que narra la vida de cuatro personajes que se ven sumidos en la crudeza y en la violencia de la realidad y además nos acerca a la realidad colombiana, que creo que es un aspecto social al que es muy importante prestar atención. ¿Y sobre tu personaje, qué nos puedes decir? Bueno, pues el personaje que interpreto en la película se llama Vero y es un personaje, estas personas que dirías que son absolutamente nobles y absolutamente mansas pero que la vida les obliga a dar un giro en la personalidad para poder enfrentarse a... Bueno, es más que una evolución, son unas armas de defensa. Creo que hasta el animal más noble y el animal más puro se ve obligado a recurrir a la parte más violenta de su ser para poder defenderse cuando le arrebatan lo más sagrado de la vida, que es su felicidad y en este caso, pues, la relación que tiene de pareja. Así que, bueno, pues, esto es más o menos, no quiero tampoco desvelar mucho. No, 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 porque tenemos que verla. La verdad es que sí, creo que es una peli hecha con mucho cariño, es muy cruda, pero es muy agradable de ver. Bueno, pues muchísimas gracias y muchísima suerte, Ariadna. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tal, Toni, cómo estamos? Muy bien. Muy contentas de estar de vuelta en Málaga. Otra vez en Málaga. Me encanta Málaga, siempre que puedo vengo, siempre lo digo. Y además, presentando también película, el jueves. Pues, claro, en este... A ver... Bueno, hoy también, hoy también. No, lo que pasa es que tengo teatro en Madrid, entonces no me puedo escapar el jueves porque tengo teatro y pensé, pues, me doy un paseo el lunes, hablo de esta peli, hablo de Cuento de Verano que se estrenan en zona de cine y me doy una vuelta por Málaga que hace muy rico. Bueno, pues háblanos, háblanos de Cuento de Verano y de esta película. A ver, esta película es una belleza y Juana Costa hace un trabajo impresionante. A mí me parece que es uno de esos personajes que se va a quedar como uno de los personajes del cine español. A mí me encantó participar y aportar mi granito de arena, sobre todo porque además se rodaba en Tenerife, que es mi tierra. Y bueno, aquí estoy acompañándoles. Y Cuento de Verano es un proyecto absolutamente independiente que hemos sacado adelante por crowdfunding. Que hay un momento en esos proyectos en que siempre dudas si llegará a estrenarse. Con lo cual, llegar hasta Málaga y Zona Cine es ya un superpremio. Bueno, yo tengo muchas ganas de compartir ese trabajo con la gente, a ver qué les parece. ¿Qué nos puedes contar sobre tu personaje en Cuento de Verano? Pues que hago una cosa que yo creo que sí que va a sorprender, que la gente está acostumbrada a verme haciendo comedia y aquí, aunque yo creo que os vais a reír, no es cómico, la pretensión no es esa. Es un personaje muy oscuro, que rodándolo yo no me daba cuenta y luego viendo la película, pues, bueno, es algo así como una pesadilla. O sea, no quisiera yo tenerme de amiga a esa amiga. A ver si os gusta. Seguro que sí. Bueno, pues, muchas gracias, Toni, que disfrutes de la gala, de la película. Gracias. Y que haya muchísima suerte. Gracias. Carmelo Gómez, bienvenido al Festival de Cine de Málaga. Ya veo que una bienvenida estupenda, ¿no? Sí, perdona, es que tengo ahí unas amigas. Luego nos vemos. Es mentira, nadie me aclama. Pero bueno, hay que hacer un poquito al teatro. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo está siendo este festival para ti? Bien, como todos, Málaga siempre es así, ¿no? Divertido, gente joven. Luego tenemos un mar hoy, fantástico. Hemos tenido un día de bandera, huele que levita la ciudad, entonces estoy encantado. Y además presentando películas, ¿no? Tiempo sin aire. Sí, presentando, bueno, pues, presentando una película, que es a lo que hemos venido y que es el objetivo, ¿no? Y que le guste, sobre todo ahora, ¿no? Que es el primer contacto con el público, que le guste a la gente, que se lo pasen bien, viendo, pues, bueno, una parte de drama, pero también una parte de sentido optimista, ganas de vivir. ¿Y qué nos puedes contar sobre esta película? ¿Por qué no nos la podemos perder? Por eso, porque es una reflexión sobre cosas que nos están en este momento pasando, porque también tenemos que mirar qué vamos a hacer con determinadas cosas que están ya siendo habituales en nuestra vida, ¿no? La historia parte de una mujer que viene de fuera, de otro país, y que ha vivido la violencia de una manera muy dura en su familia, en toda su familia. Y viene con idea de venganza, con rencores, con, bueno, dolida y partida y destrozada. Y, bueno, pues, aquí empiezan a pasarle cosas que ella no sospechaba. Por ejemplo, había mucha gente que quería ayudarla. Yo tengo una amiga colombiana también, que tiene un montón de hijos aquí y que siempre dice, aquí ayuda a la gente. Bueno, pues, un poco va de eso, ¿no? De que la gente con problemas puede ser ayudada y debemos ayudar, y que creo que ese es el sentido que tiene vivir. ¿Y sobre tu personaje, qué nos puedes decir? Él es el que ayuda a mi personaje, es el contrapunto de esta historia, y es un hombre cuidador, muy... Hace el ejercicio de reunir, ¿no? De epatar, de dialogar. Es muy consensuante o consensuador, o como se diga, ¿no? Entonces, yo creo que es una persona a la que todos nos gustaría ser, ¿no? Y tener al lado. O ser. Porque yo creo que esta gente se cura curando a los demás, ¿no? Es una lección de tipo. Es un hombre que trabaja en un colegio, es un psicólogo de un colegio público, y entra un muchacho con un enorme problema y hay que tratarlo, ¿no? El primer contacto que tienen con él es que nada más que lo dejan solo, se mete en una taquilla y se cierra adentro y ya no quiere salir. Y a partir de ahí, bueno, se va viendo que hay un problema con él y que hay que ayudarlo. Y aparece la madre y aparece la ayuda y aparece, bueno, y al final, pues, hay una, creo que hay una alusión a una historia de amor que está ahí, que no termina de resolverse, pero que está ahí de fondo. Total, que no nos la podemos perder porque es súper interesante lo que nos estás contando. Yo creo que sí, a mí desde luego me parece una historia muy interesante. Muy real. Sí, sí, no son los apellidos vascos y ni falta que le haces, pero es para un determinado público que necesita también ver películas que le hagan reflexionar, sí. Bueno, pues muchas gracias, Carmelo. Que haya suerte en el estreno y que disfrute de este festival. Vale, os espero también en el teatro, que haré teatro dentro de poco en este maravilloso lugar. Pues allí estaremos también. Un besito, adiós, chao, chao. ¿Qué tal? Félix Gómez, ¿qué tal? ¿Cómo está siendo este festival de Málaga? Pues maravilloso, la verdad, es que estamos como en una nube, ¿no? Porque la recepción esta mañana por vuestros compañeros, por la prensa ha sido maravillosa. Y ahora vamos aquí a ver cómo la recibe el público, que es el segundo examen, es casi peor que el primero, yo creo. ¿Y qué crees, qué crees? ¿Qué va a pensar el público? Yo lo sé, hombre, ojalá. Yo sueño con que va a ser un éxito y con que el público la va a recibir bien, no a pesar del drama. Y yo creo que es una historia de venganza interesante, un thriller emocionante que va a tener el público atrapado. Y que, bueno, que para eso estamos aquí. A ver qué pasa. ¿Y qué nos puedes contar sobre tu personaje en esta película? Uf, mi personaje es el más chungo de todos, la verdad. ¿Qué os puedo contar? Que os voy a caer muy mal, que posiblemente después de que veáis la película me vais a odiar. Pero es mentira, no sé yo, es un personaje. No, no sé, es un personaje interesante. Yo creo que supone un cambio en mi carrera, ¿no? Después de los buenos niños que he hecho, ¿no? Es la primera vez que hago un malo o por lo menos una persona con una moral dudosa. Y para mí ha sido un reto y estoy feliz de poder haberlo hecho y de haberlo conseguido. A ver qué, es lo que digo, a ver qué dice el público ahora. ¿Y tienes oportunidad de ver más películas en el festival? No, ese año no, porque justo además acabamos la película. Acaba el Fomarrajo, acabo la película. Me tomo un vino y en un coche me llevo a Madrid porque mañana a las 7 de la mañana estoy rodando Carlos V en Televisión Española. O sea que, bueno, ni me voy a quejar tampoco. Bueno, muchas gracias Feli, que hayas muchísima suerte. Ojalá. Y que disfrute, aunque sea de esta noche, de esa copita de vino. Muchísimas gracias. Un beso fuerte a todos, mil gracias a todos. Y esto ha sido todo de esta alfombra roja de hoy. Hemos podido hablar con los protagonistas de Tiempo sin aire, película de la sección oficial a concurso que se estrena ahora. Hemos hablado con Tony Acosta, con Adriana Ugarte, con Carmelo Gómez y con Félix Gómez. Bueno, ustedes si quieren saber más de cine y más de alfombra roja de esta 18 edición del Festival de Cine de Málaga, no se pierdan Fundida Negra. Hasta aquí el programa de hoy con este festival, con muchísimo cine, cine español. Nosotros volveremos mañana, ya sabéis que esto casi que acaba de empezar, nos queda toda la semana aún. Tenemos que dar las gracias a nuestros patrocinadores, la Escuela de Cine de Málaga y Alourdes Aragón, que hace posible que nosotros estemos aquí retransmitiendo para vosotros todas las actividades del festival. Mañana más en Fundida Negro. La Escuela de Cine de Málaga y Alamos 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 Para aportar a nuestros clientes una belleza saludable a través de tratamientos con productos naturales personalizados. Lourdes Aragón, cuidamos de ti.